Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. No hay duda. ¿Están de acuerdo? Eso es cierto. Lo más elegante que llega a su vista, a sus ojos, a sus pantallas, a todas las pantallas habidas y por haber. La luz. ¿Eh? La luz. Ese está. La luz. No. Lo que pasa es que ustedes son mezquinos. Sí. Pero él no. Es vagonoso el talento. No. Él es consciente. Sí, es vagonoso. Sí. Es vagonoso lo que es. ¿Verdad? Precioso, bebé. Sí. ¿Eh? Con seta. Vagonoso, precioso. Qué barbaridad con los tipos. ¿Eh? A lo que yo sí estoy seguro de algo. A ustedes nadie lo va a ver bello. No, a nadie. Ni elegante tampoco. Nadie. ¿Eh? Depende. Estamos jugando la loto. Sí. A menos que no se saquen la loto. ¿Por qué? Cuando hay dinero, no hay ningún hombre feo. No. Así mismo. Ustedes ven cosas más feas que esos peloteros. Sí. Sí. Son ácidos. Y sin embargo, como tienen dinero, usted le pregunta a las mujeres o a las novices, son bellísimos. Algunos urbanos, cantantes urbanos y de voceros y esas cosas, horrorosamente feos, pero como creen que tienen dinero, se ven lindos a la vista de la dama. ¿Verdad que sí? Por lo menos de la que tiene. Sí. Uy, debe decir que hace mucho que ustedes no oyen aquel ruido que hicieron unos ex jefes de la policía, emplazando a alguien para que diga si ellos son corruptos o no. Ajá. ¿No han vuelto hablar de eso? No. ¿Eh? ¿No se murió ella? Eso se quedó ahí, ni siquiera en investigación. Parece que lo mandaron a callar, que era lo mejor, que se callaran. Claro. Esos jefes de la policía que estaban emplazando al que tiene en sus manos la renovación de la policía. Ajá. Y ellos amenazaron incluso con demanda, amenazaron con tribunales. ¿Y qué pasó? Nada. Se han quedado callados. Oh. Que era lo mejor que pudieron hacer. Deje eso, Batista. ¿Eh? Deje eso. No, eso yo no tengo que ver con eso. Yo estoy dando una información. De que nadie ha vuelto a oír a esa gente. ¿Verdad que sí? Pues si ese, así son algunos ruidos que se hacen, que después desaparecen de los medios. Hay un artista que se llama Cardi B, que es nuestra. Esta que está aquí. Miren ahí, ponmela ahí, Fautino. Esa que está ahí, Cardi B. Esa es una imagen que les lanzaron hoy mismo, saliendo del tribunal. ¿Por qué? Porque Cardi B, le cantaron una libertad condicional y el servicio comunitario, y ella no fue. No fue. O no ha ido todavía. Entonces la mandaron a buscar. Y le duplicaron los 15 días. En vez de 15 días le metieron 45. Eso se llama ley. En Estados Unidos se ve eso. ¿Pueden entender? Aquí no lo va a ver nunca. Pero allá sí. Hoy tenemos la presencia gratísima de Brenda Sánchez, el astro de la comunicación de Santiago. Ella estará aquí con nosotros, ¿verdad? Dejen de lamber. Ustedes lamben, ¿no? El astro, bellísima mujer. Yo hago reconocimiento. Vamos a la pausa.